¿Te gusta Ratatouille? ¿Te gustaría jugar a Ratatouille? ¿Sabes cómo se escribe Ratatouille? Entonces tienes que ver nuestra área dedicada a App. Justo por allí. Hola, soy Jesús. Estaba deseando que vinieras. Supongo que te gusta App. A mí también. Sobre todo me gusta a Russell, porque yo de mayor quiero ser explorador. Oye, ¿y si Charles Moon supiera que Kevin tenía polluelos? Y los secuestrara en su dirigible y se fuera volando. Y Kevin saltara a la casa del señor Fredricksen diciendo que la usemos para salvarlos. Pero el viento arrastra lejos la casa. Cae flotando hacia el río. Tendremos que bajar en valsa para llegar a la casa y salvar a los bebés de Kevin. ¡Démonos prisa! ¡Venga! Igual puedo llevar a mi padre a hacer rafting. ¡Le encantaría! ¡Venga! ¡Casi hemos terminado! ¡Venga! 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 ¡Ya no nos queda mucho! ¡En realidad, explorar lo inexplorado es agotador! ¿Cuántos globos crees que lleva tan deprisa? ¡Estamos perdiendo la casa! ¿Te parece bien que yo haga esto? ¿Y tú lo demás? ¡Me duele la rodilla! ¡Te mereces una insignia por eso! ¿Quieres que te enseñe a sobrevivir en lo inexplorado? ¡No! ¡Seguro que el señor Fredrickson te ayudaría con eso! ¡Eh! ¡A ver si encontramos algo que lanzar! ¡Uf! ¡No sabía si lo conseguirías! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Ru! 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 ¡No quiero saltar ahora! ¡Me duelen los vallas! ¡Eso ha sido genial! ¡Eh! ¡Eso es una cirulina! ¡Deberíamos probarla! ¡Ah! 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 La casa del señor Fredricksen está ahí mismo. ¡Vamos por allá! ¡Tenemos que atrapar a la casa del señor Fredricksen antes de que sea tarde! Si perdemos la casa, serás tú quien, si lo estoy deseando, contarles esto a los demás exploradores intrépidos. ¿Quieren? ¡Así se hace! ¡Sí! ¡Ey, mira! ¡Ya nos falta poco! Un día, tienes que decirme cómo has hecho eso. No recuerdo si existe una insignia para el salto. ¡No! 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 Estoy deseando contarles esto a los demás exploradores intrépidos. Si sigues así, acabaremos en poco tiempo. ¡Corre! ¡Y eso es justo lo que hicimos! ¡Gracias! 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 Ahora podemos usar la casa para salvar a los bebés de Kevin. ¡Caray, lo tuyo es la exploración! ¡Lo sabías! ¡Puedes explorar conmigo cuando quieras! ¡La aventura nos espera! La verdad es que no soy un explorador intrépido de verdad, pero me gusta hacer excursiones, sobre todo por sitios llanos. Vaya, has hecho que a los demás niños se les ocurran aventuras nuevas y eso, tengo que pasar más tiempo contigo. ¡Oh! ¡Ah, hola! Yo soy Catalina. Me han dicho que se te da bien explorar la jungla. ¿Quieres jugar a App? ¡La aventura nos espera! ¿No? Vale, yo seré Doug ¡No te rías! Doug es increíble ¡Ardilla! Y hemos acercado la casa del señor Fredricksen al dirigible para rescatar a los bebés de Kevin de Munch Y nos colamos dentro y seguimos a Kevin por la nave Ella los huele Nos guiará directamente hasta ellos Pero los bebés de Kevin están en aulas Ella no puede abrirlas La ayudaremos Tranquilo, bebé de Kevin Os salvaremos a ti y a tus hermanos y hermanas porque os queremos Tengo maestra para el perro que me traiga a los hermanos ¿Es alguna forma de abrir la jaula? Con los zarpas no puedo ¡Encontradlos! ¡Quiero a todos los perros alerta! Hola, acabo de conocerte y ya te quiero Por favor, no pares ahora Ya habrá tiempo para estar cansado después Quiero a esos ladrones Y os advierto que no admitiré ni un malo ¡Vamos! ¡Se te va muy bien! Puedes usar esa cuerda para deslizarte Es segura, creo Recordad Los humanos son débiles ¡Vosotros fuertes! ¡Coger a los ladrones y traedmelos! Los ladrones no saldrán de esta nave ¿Me oís? ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Me parece que muy pronto estarás trepado! ¡No hay uno que detenga a los ladrones! ¡No pares ahora que estás tan cerca del final! ¡Tienes una pelota! ¡Ojalá la tuviese! ¡Lladrones! ¡No os llevaréis lo que es mío por ver! Los pajarillos necesitan nuestra ayuda Y se la daremos porque los queremos ¡Has estado genial en esa misión! ¡Muevo la cola por ti! ¡La estupidez de los humanos me pasa! ¡Hola! ¡Me llamo Du! ¡Humanos encontrados! ¡La estupidez de los humanos me pasa! ¡No te ayudas a coger a los pajarillos! ¡Gracias! ¡Tenemos a los humanos! ¡Nuevo la cola de lo orgulloso que me hace sentir! ¡La próxima vez lo conseguirás! ¡Estoy seguro! ¡Esos humanos no pueden escapar! ¡Saltar, saltar, 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 saltar! ¡Tenemos a los humanos! ¡Punto donde los queríamos! ¡Nuestro amo se ocupará de vosotros De una manera que os hará temer y aterraros! ¡Buscadlos y rodeadlos! ¡No deben escapar! ¡Los encontré! ¡Los humanos por aquí! ¡Estoy aquí para... ¡Alto! ¡Le estáis dando a la nave! ¡La estupidez de los humanos me pasa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Punto donde los queríamos! ¡No disparéis a la nave! ¡Que no se escapen del dirigible! ¡Detenedlos antes de que lleguen a la casa! ¡Al dirigible no! ¡Al dirigible no! ¡Es que en Redalto Perro no hay uno que detenga a los ladrones! ¡No disparéis a la nave! ¡Habéis perdido la razón canina! ¡No le deis al dirigible! ¡Pero los bebés de Kevin están en jaulas! ¡Ella no puede abrirlas! ¡La ayudaremos! ¡Hoy ha sido un buen día para salvar pajarillos! ¡Todos estamos a salvo! ¡Ha sido increíble! ¡Qué buen equipo hacemos! ¡Tenemos que repetirlo alguna vez, ¿vale? ¡No lo olvides! ¡La aventura nos espera! ¡Una nueva aventura nos espera! ¡Al menos eso me han contado! ¡Mira por aquí! ¡Seguro que alguien te la propone! ¡No lo olvides! ¡No, no lo olvides! ¿Vienes por más? ¡Haces bien! Bueno, soy Andrés. El señor Fredriksen es muy gracioso. Es como mi abuelo. Hiciste aterrizar la casa con Kevin y sus polluelos, ¿no? Pero, ¿sabes qué? El dirigible de Munch la siguió al fondo del cañón. El dirigible baja en picado y engancha los globos. Arrastra la casa otra vez por el aire. Oh, oh. Kevin. Y sus crías. Hay que atrapar esa casa. Quiero recuperar mi casa, ¿me oyes? Ya veremos a dónde llegáis sin vuestra querida casa. Oye, a lo mejor hasta lo conseguimos. Si os rendís sin oposición, quizá os deje libres. Llegaremos mucho antes si usamos la tirolina esa. Espero que estés listo para trepar. No vais a recuperar esa casa. No vais a recuperar esa casa. No vais a recuperar esa casa. Tienes todas las de perder. Vamos. 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 No. Vamos. Vamos. ¿No es increíble? Si os vivís sin oposición, quizá os deje libres Igual tendría que haber ido al supermercado antes de volar hasta aquí ¡Deprisa! ¡El dirigible va a salir del cañón! ¡Nos tengo en el punto de mira! ¿Podríamos apresurarnos un poco? ¡Oh! ¡El dirigible ya casi se ha ido! ¡No habéis perdido la razón, Karina! ¡No le deis al dirigible! ¡El maestro quedará satisfecho! ¡Si me robáis los pasos, os caeriré hasta los confines de la Tierra! Prometí a Eli cuidar de la casa Y no pienso desistir ahora ¡Alto! ¡Le estáis dando a la nave! ¡No vais a recuperar esa casa! ¿Me estáis oyendo? ¡Voy a por vosotros, humanos! ¡Deprisa! ¡El dirigible va a salir del cañón! ¡No! ¡Ese pájaro y sus crías! ¡Alberdirigible no! ¡Alberdirigible no! ¡Ay, te has empleado bien a fondo! ¡No pienso aguantar música ruidosa! ¡Ya veremos a dónde llegáis en vuestra querida casa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Tenéis todas las de perdido! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete! ¡Si me robáis los pájaros, os perseguiré hasta los confines de la Tierra! ¡Menuda aventura, eh! ¡Oye! ¡Estás de suerte! ¡Acabo de terminar mis ejercicios de espalda! ¡Esto, mano! ¡Recíos! ¡Tenéis todas las de perder! ¡Un revés de la fortuna! ¡Vas muy bien! ¡No! ¡El incidio se aleja! ¡Allí se hace! ¡Estáis destrozando el trabajo de mi vida, penosos ejemplares perrunos! ¡Ese pájaro y sus crías! ¡Ese pájaro y sus crías! ¡Me perdió! ¡Esto es lo que suele pasar! ¡Cuántos son los humanos los que mueren! ¡Esparadles! ¡Tenemos que alcanzar la caza! ¡Puedo creer que hicieras eso! ¿Qué pasa con vosotros? ¿Es que lo hacéis a propósito? ¡No! ¡No es tu mano! ¡No volveréis a ver al marrador mío, oyes! ¡Ahora es mi hijo! ¡Venga! ¡Tenemos que alcanzar la caza antes de que sea tarde! ¡Has estado estupendo! ¡Alto! ¡Le estáis dando a la nave! ¡No! ¡Unce está loco! ¡Desperdiciar ha sido indelible! ¡Si os perdís sin oposición, quizá os deje libres! ¡Calma, Kevin! ¡Ya están a salvo! ¡Ya están a salvo! ¡Ya están a salvo! ¡Lo logramos! ¡Salvamos la casa! Ese pájaro y sus crías, ese pájaro y sus crías me pertenecen Sin ti no habríamos podido salvar a los bebés de Kevin Ni nuestra casa Vaya, hacía muchísimo que no me lo pasaba tan bien Ven a jugar a Up cuando quieras La aventura nos espera aquí Genial, has conocido a los tres mayores fans de Up No pierdas el contacto con ellos Tienen montones de ideas estupendas que explorar